Gracias, gracias compañeros a los estudios televidentes diables como habla televisión digital a esta hora de la mañana producto de las lluvias que se han generado esta mañana compañeros podemos observar aquí este es un atajo que estaba ubicado esta calle, esta avenida entre la Universidad Nacional Pedagógica aquí regional de San Pedro Sula y la Fundación Motivo esta calle lo lleva hacia la colonia del periodista, colonia municipal como podemos observar en este momento, televidentes en todo el país pues prácticamente abnegado está aquí esta zona, todo esto mucha agua ha llovido bastante esta mañana compañeros y ya un vehículo pues observamos este turismo que se ha quedado ahí pues varado prácticamente producto de que el motor obviamente se le habría metido agua este hecho reitero se ha dado aquí en este sector, lluvias continúan en este momento aquí estamos, lo que está sucediendo allá en la 33 calle si, ahí es problema de drenaje, porque ya la lluvia ha bajado en San Pedro Sula pero otro de los lugares donde siempre hay problemas don Eduardo con el tema de las lluvias es en la colonia Flor de Cuba y ahí se encuentra nuestra compañera Zuli Calix porque el tráfico aquí se ha interrumpido, ¿por qué razón Zuli? bien Carolina, bueno como usted lo manifiesta, este es un sector en donde siempre se presentan estos problemas ya en reiteradas ocasiones, nosotros los pobladores pues hemos hecho el llamado a las autoridades de la necesidad de realmente hacer una plancha porque lo que ocurre vea usted, mire como es un crique aquí pero ahora ya pues parece una quebrada, una especie de río los autobuses se han quedado a uno de los costados no se puede pues obviamente cruzar porque el caudal está bastante fuerte aquí los pobladores pues como siempre, como le digo el llamado que hacen es a las autoridades que se preocupen realmente por poder hacerles una plancha verdadera para el cruce de vehículos porque cada vez que llueve se da esta crecida y obviamente queda incomunicado todo el paso observen ustedes el caudal bastante fuerte que se puede observar en estos momentos y obviamente también algunas motocicletas lo que hacen es que pues toman el puente que es un puente también pues ya bastante hechizo vamos a enfocar el puente compañero Dennis Mengibar mire aquí ya son reiteradas ocasiones nosotros realmente venimos acá porque ya sabemos que siempre hay problema vean ustedes las bases que tienen de hecho por acá hay una que era de las antiguas y que con las lluvias pues se dio por completo así que la gente tiene que caminar desde aquel sector de la flor de Cuba los paraísos para poder cruzar y tomar su autobús porque obviamente el paso vehicular está interrumpido ojalá que en algún momento vengamos acá a dar la buena noticia de que las autoridades han escuchado la petición de estos pobladores de hacerles realmente un paso digno en este sector de la flor de Cuba con el Toro Mengibar nuevamente hasta Estudios